¿Qué es lo que se ha desarrollado en el territorio? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el territorio? Entonces, esa obra también hace un acobijo que no se queda simplemente como en un solo contexto, sino que sabemos de alguna manera cómo han sido los procesos de esto que tiene que ver con la sectorización, como también con la escala también de posicionar ciertos grupos poblacionales o ciertas personas a unos extremos y a unos contextos diferentes. Y que esto no solamente se da en Colombia, no solamente se da aquí, sino que pues tenemos esa problemática racial, tenemos esa problemática de estereotipos y todas estas cosas que le dan prioridad a unas clases más que a otras. Entonces, digamos que es una obra que empieza también como a incluir un poco de gente, pero que parte también de una experiencia propia. Entonces, también está la obra de Bandera 71 que también reclama o digamos marca una señal desde la idea o desde esta imagen de lo corporal, del cuerpo, que aparecen estos cuerpos allí acostados con la bandera de Santa María, pero que yo le pongo esta tela negra como un acto también de eso que es como el luto, una cosa ahí que tiene que ver también con un proceso de sufrimiento por el cual yo pasé. Y que eso también está cobijando todos estos procesos desde la minería, cómo se da en el territorio, cómo sucede y que también eso deja sus consecuencias. Entonces, me parece que es importante también cómo aparecen esos cuerpos, pero que hay una conexión. A pesar de que la obra tiene una carga, digamos, histórica, pensando pues histórica, referente a una historia mía, pero pues que eso se expande y se conecta con otras personas y hay empatía con eso que pasa allí. Entonces, también está una obra que hago que se llama Resistiendo, es un performance en el cual camino cinco horas desde Marroquín hasta la universidad, cargando un bulto de tierra y que empiezo a hablar como de desplazamiento. La tierra que va cayendo se disuelve con el gesto de cantar, porque yo voy cantando también. Entonces, a la medida que voy caminando, esa tierra va cayendo y va dejando un rastro de principio a fin. Entonces, son cosas que también empiezan a hablar de esos contextos, de cómo suceden los desplazamientos. Cuando uno se desplaza, hay una carga que lleva y entonces esa carga, esa tierra también que uno lleva, las tradiciones, una memoria y todas esas cosas empiezan a suceder. Hay muchas obras que empiezan a hablar como de eso, precisamente pensar como desde la reflexión, pensar desde la imagen, pensar desde esos contextos que nos pueden como sugerir o que nos pueden hablar un poco de estas obras que se encuentran. Cada una de esas obras que yo hago también. Ha sido, yo he tenido un proceso muy lindo, muy bello, gracias a Dios y pues digamos como a la forma como he tomado el arte. Yo el arte lo tomé desde una posición más desde reflexión, que simplemente como quedarme en un aspecto de la belleza. Y he tenido mucha conexión con el público, porque digamos que también he considerado que tengo como una particularidad, o no sé, hay un potencial desde lo corporal, cuando trabajo lo corporal, que me va muy bien. Y he tenido experiencias muy lindas en el cual he estado en espacios performáticos donde gente también se ha involucrado, o ha parecido el performance como un espacio colectivo, y que también ha generado muchas emociones. Personas que han llorado y eso me parece como súper bello también de esas catarsis también que uno hace en esos procesos como desde la performance. Entonces, en el espacio de Odeón hice una performance a partir de una obra que se llama Innocentencia, que esa performance se basó en un enlistamiento, que fue una actividad, digamos que tiene que ver con un juego que hacíamos de niño en Santa María, que era de jugar la misión, el escondido, con armas de juego. Y luego de eso se volvió una obra, lo traje a un contexto del arte, y lo volvió una performance de enlistamiento. Entonces, cuando yo enlistaba a la gente como con un gesto muy fuerte, había una cosa ahí de contacto físico muy fuerte, y había un canto también que yo hacía en ese momento. Había un canto corporal, la presencia del cuerpo, el espacio, todas esas cosas jugaron un papel muy importante, y ese día se movieron muchas fibras. Entonces, así mismo, hay una performance también que se llama La Pesca, en la que yo me muevo en el espacio, y entonces he sentido que por ese lado ha habido como una conexión con el público, ha habido como unos mensajes también, de manera, no sé si decir positivos, pero que también llaman a un punto de pensar cómo funcionan las cosas, o cómo también trabajo el arte, y cómo eso de alguna manera también como que le da un quiebre o potencia las prácticas artísticas, las prácticas tradicionales que he traído de mi pueblo para resignificarla a través de otra cosa, como lo que veíamos hoy, performar un canto desde lo católico, a través de esto que tiene que ver con unos amuletos, que era pensado para también como proteger a los líderes sociales, proteger a estas personas que luchan por nuestros derechos. Entonces, eso por lo menos me ha parecido muy bello en el arte, y me gusta trabajar sobre eso.